En el marco del 28 de septiembre, día de la lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina, asociaciones de la sociedad civil de Yucatán se suman al llamado nacional para exigir al gobierno del estado de Veracruz el cumplimiento de las recomendaciones de la alerta de género por agravio comparado. Esta es la primera declaratoria de su tipo en el país, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual reconoce el grave problema de violaciones a los derechos normativos de las mujeres, asegura Adriana Bautista Hernández, representante estatal de Católicas por el Derecho a Decidir. Las activistas destacaron que el informe del grupo de trabajo de la CONAVIM ha sido ignorado en el estado de Veracruz, a pesar de que entre 2015 y 2016 más de mil niñas fueron madres luego de una violación sexual y la violencia feminicida sigue en aumento. En este sentido, señalan que al ser de carácter federal, la norma 046 no debería ser sujeta a interpretaciones y cambios. Las autoridades no pueden regirse bajo ideologías fundamentalistas que no garantizan el Estado laico ni por verdades absolutas que niegan las diversas realidades y no garantizan los derechos humanos. Mucho menos los derechos de las mujeres. Es inviable pretender elaborar leyes y políticas públicas basándolos en fundamentalismo religioso que impiden y niegan las diversas realidades que imponen en riesgo la vida e integridad de las mujeres. De igual forma, indicaron que la norma 046 es desconocida por el personal de salud pública en el estado de Yucatán, por lo que a pesar de que esta entró en vigor hace 10 años, tan solo se ha cumplido un caso de interrupción legal de embarazo por violación. Señala nuevamente y pone en tela adjuicio el desconocimiento que tienen las y los servidores públicos de la norma 046. La norma 046 es fundamental en el tema del acceso de las mujeres que han subido violencia sexual a un aborto legal y salud. Entre los estados que se suman este jueves al día se encuentran Nuevo León, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Guerrero, Colima, Campeche, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México. Con imágenes de Francisco Baeza, información de Lorena Castellanos, Notivision.